Sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas del año es Spider-Man Home Comic. Sin embargo, hay muchas curiosidades sobre esta película que ni sabemos y son súper interesantes. Así que prepárate, porque conocerás 10 curiosidades sobre Spider-Man Home Comic. ¡Vamos con el video! 1. Tom Holab es el actor más joven que ha sido seleccionado para el papel de Peter Parker. Tenía 19 años cuando fue elegido para dar vida al personaje. Hoy tiene 21. Sus predecesores, Toby y Andrew, tenían 25 y 26 años, respectivamente, cuando fueron elegidos. 2. Este será el primer Spider-Man que aún no ha desarrollado su sentido arácnido. Uno de los poderes más característicos del personaje. 3. Todos los villanos de las primeras películas de Spider-Man en los últimos años han sido verdes. El Duende Verde en la cinta de Tobey Maguire, el Lagarto en Andro Garfield y Voltur con Holad. 4. Nick Fury iba a ser originalmente el mentor de Peter Parker. Pero al final descartaron por Iron Man. 5. Tom Holab tiene alrededor de 20 trajes de Spider-Man. Para el rodaje precisa esta cantidad de trajes, ya que por los trucos y saltos que da, se le rompen. 6. Si en esta película tenemos una versión más joven de Peter Parker, era lógico tener una TMA de menor edad. Este papel estará a cargo de Marisa Tomei, a juzgar por otros papeles. 7. Será muy agradable y amorosa, pero también estricta. 7. Bruce Banner y Howard Stark aparecen en las paredes del aula del colegio donde da clases el adolescente Peter Parker. 8. No repitirán errores, ya que después de algunas terribles películas, Sony aprendió de sus errores y con la ayuda de Marvel no los volverá a cometer. Si todo sale bien, no veremos a otro Spider-Man loquillo. 9. Si contamos las 3 películas de los años 90 de Spider-Man, la trilogía de Tobey Maguire y las 2 películas del increíble Spider-Man y Spider-Man Home Comic, estamos ante el héroe de Marvel que más veces ha protagonizado una cinta de superhéroes. 10. La fórmula del pegamento que Spider-Man usa como tela de araña tiene una dureza y elasticidad considerables. Sin embargo, también tiene una gran caducidad. A la hora se disuelve. Esto está bien dentro de lo que cabe, ya que gracias a ello, la ciudad no está cubierta de las telas de araña. Estas han sido las curiosidades de la película Spider-Man Home Comic. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.